Astrología a tu medida llega a ti gracias a Tierra Mágica. Creer es crear. Ubícanos en la mezanina del Centro Comercial A.B. Hola queridos amigos, es un placer para mí estar de nuevo con todos ustedes a través de este canal, el canal de YouTube de El Sol de Margarita, el diario La Verdad de aquí del Estado Nueva Esparta. Y por supuesto, bueno, en este programa Astrología a tu medida con una servidora, Narda Fernández. Ha sido una semana bien movida la que pasó, ¿cierto? Hubo muchos estragos, que se echó, las cosas que se echaron a perder, el carro que se accidentó y sobre todo la búsqueda de alternativas. Apuesto a que no se quedaron con el primer presupuesto, que no se quedaron con el primer diagnóstico, que no se quedaron con lo primero que les tocó, sino que estuvieron indagando para ver mejores posibilidades o situaciones más fáciles de resolver o simplemente opciones distintas que les permitieran ser un poco más flexible a la hora de elegir con quién estar y decidir arreglar sus asuntos. Bueno, esta es una semana en la cual les voy a decir que todas las promesas se pueden romper, ¿sí? Todas las promesas que usted ha hecho se pueden romper. Todos los errores que usted haya cometido, lo puede reparar, claro que sí. Esta es una semana de afinar sutilmente cada una de las cosas. ¿Por qué? Bueno, primero que nada el Sol se encuentra ubicado en el signo de Sagitario. Así que feliz cumpleaños para todas las personas nacidas en este magnífico signo de fuego, el explorador del Zodíaco, el que busca las mejores opciones, aquel que no se queda con algo sino que va en busca de algo que está supuestamente mejor para él. El Sol en Sagitario, pues entonces tenemos a la luna llena de Géminis el día de hoy, ¿sí, señor? Hoy a 11 grados 26 minutos de cada una de las luminarias, tanto del Sol como de la luna, indica que tenemos esta energía maravillosa de la luna llena en Géminis. Así que voy a aclarar este punto porque hay que sacarle punta a esta estupenda energía dual. Todos los signos mutables, Sagitario, Géminis, Virgo y Pisces van a estar bien afectados. Eso no significa que sea algo malo, al contrario, sino que van a estar mucho más intuitivos, mucho más sensibles a toda esa energía que se mueve alrededor. Claro está que una luna llena en Géminis nos hace un poco más prácticos, un poco más escépticos. Estamos hablando de la capacidad que debe ver los dos puntos distintos u opuestos en una situación y sacar de eso una síntesis que pueda llevarnos a una mejor solución del problema. Pero también hoy es muy importante, como les mencioné la semana pasada, porque hoy 3 de Diciembre, 3 de Diciembre, domingo 3 de Diciembre, Mercurio vuelve a su retrogradación. Mercurio se encuentra en conjunción con Saturno en este momento y entra el día de hoy en retrogradación. En 3 semanas vamos a estar con todos los reactivados. Revisar, recalcular, reconstruir, re-todo, todo lo que usted quiera hacer. Por eso les digo que todas las promesas que ha hecho las puede romper, porque usted va a revisarlas. Usted va a re-generar su pensamiento, sus ideas. Así que todo esto tiene un porqué muy importante. Cada vez que Mercurio entra en retrogradación, que son aproximadamente 3 veces al año, usted tiene el tiempo perfecto para reflexionar sobre todos sus asuntos y medir, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las consecuencias? ¿Hasta dónde van a llegar las consecuencias de todas esas decisiones que había tomado anteriormente? Así que, bueno, con la luna llena y Mercurio retrógrado, este programa inicia el día de hoy. Sin embargo, les voy a comentar que Marte está a punto de salir de Libra hacia el signo de Scorpio. Ya en Scorpio se encuentra Júpiter. Venus acaba de entrar esta semana en el signo de Sagitario. Así que, bueno, vamos a estar buscando nuevas opciones, diferentes formas de hacer las cosas y, sobre todo, investigando, explorando nuestro futuro para ver cuál es el camino que vamos a tomar. Pero este tema lo voy a ampliar en el próximo segmento. De regreso. Ya estoy aquí de regreso. Sí, señor. Vamos a ampliar el tema que tiene muchísimo que ver con nuestra actitud ante la vida. ¿Cómo vamos a manejar este futuro? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué es eso que nos acongoja, nos inquieta, nos llena de incertidumbre? Es como que si enfrentáramos un final de año que nadie esperaba vivir, porque este no era el final del año que aspirábamos tener, y que, sin embargo, ahí estamos, manejando nuestra situación, viendo posibilidades y aplicando la energía planetaria en cada una de las cosas que nosotros resolvemos a diario. Así que, esta es una semana que comienza con Mercurio Retrogrado y esta luna llena de Géminis que nos permitirá ir día a día, un día por un día. Nada de estar planificando para toda la semana. Usted terminó de vivir el día, dio gracias por eso, y al día siguiente usted da gracias por haber amanecido y que tiene la oportunidad de arreglar, de comunicarse, de hacer todas las cosas que usted el día anterior no terminó o concluyó, o simplemente tiene una nueva idea. Así que, la dualidad de Géminis con esta luna llena genera una cosa que se llama la comprensión. Otro de los aspectos importantes donde esta comprensión vamos a empezar a encajar esa información en nuestra mente es la cuadratura del Sol con Neptuno. Esto ha sido bien importante durante toda la semana pasada. La anterior que les dije, pues, que viviríamos momentos muy difíciles, emocionalmente profundos, donde todos lo íbamos a sentir, ¡guau!, como que de vida o muerte, ya he ido aliviando, porque les prometí que eso eran por dos semanas, y ya las dos semanas terminaron, ya estamos en diciembre, y comienza una energía diferente. De hecho, todos estos días atrás ha estado lloviznando, lloviendo un poquito, cambió la temperatura, aún así las cosas como que comienzan a llenarse del aroma de la Navidad, aún cuando pensemos que las cosas están difíciles. ¿Qué nos trae este Neptuno con su energía tan nebulosa? Es una neblina, es una mente muy confusa. Bueno, queridos amigos, esta cuadratura con el Sol en Sagitario trae la verdad. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que se iba a saber la verdad, que todos iban a saber, que de alguna manera íbamos a aprender a ver las cosas de distinta manera? Bueno, ya llegó la semana. Esta es una semana donde la tal confusión comienza a difuminarse, a desaparecer, y empieza usted a ver más claro la verdad que está detrás de todas las cosas. Se sorprenderán cuando vean a gente que ha estado uniéndose cuando creíamos que estaban separados, bueno, gente que se ha reconciliado cuando creíamos que eran enemigos, y ¿qué les puedo decir? Comienza usted a preguntarse, ¿qué es realmente lo original, lo que está detrás de todas las cosas que veo? ¿Será que ha estado confundido? Comienza a aclararse el panorama, y usted tendrá la oportunidad de cambiar de opinión. Así que, esta cuadratura Sol-Neptuno es muy importante. Primero porque con la luna llena afecta a todos los signos mutables, y Neptuno está en Pisces, y el Sol está en Sagitario. Todos son signos mutables. Sagitario, ya les dije, Gémenis, ya les dije, Virgo y Pisces, ya les dije. Así que, de alguna manera, todos tenemos esos signos de nuestra carta astral. Todos y cada uno de ellos ocupa un espacio en nuestra vida. Rigen un área de nuestra espectacular vida, que queremos vivirla de alguna manera. Todo bien, todo bien causado, y de manera que sea productivo. ¿Cuál es el trabajo de esta semana? Bueno, nada más y nada menos que aprender a conciliar. Segundo, vamos a aprender a observar, y tercero, a reflexionar sobre nuestros ideales, si lo que estamos defendiendo es realmente lo que queremos. Si no estamos confundidos, porque hemos sido influenciados, bien sea por la masa social, por las redes sociales, por las gran noticias que aparecen por todas partes, o por simplemente nuestro sistema de familia y nuestra cultura personal. Eso que llaman el pensamiento común, si no hemos estado afectados solamente por el pensamiento común. Esa reflexión nos llevará a canalizar nuestra forma de vivir y qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Son tres semanas de reflexión profunda, de reconsideración, de reconstrucción de nuestro sistema de creencias. Así que tenemos tiempo para llevar con mucha actitud positiva, no estoy hablando de optimismo, estoy hablando de actitud positiva ante los acontecimientos cotidianos y poder resolver y enfrentar de una manera más grata nuestro futuro. Así que les deseo un feliz cumpleaños para todos los agitarianos, una feliz luna llena que puedan comenzar a ver claro qué es lo que usted va a defender de ahora en adelante. Y sobre todo, esta conjunción de Mercurio Retrógrado con Saturno, que además de disciplina mental, nos mantiene enfocados en cómo resolver nuestros asuntos para vivir una Navidad mucho más grata. Los dejo por este fin de semana. El próximo domingo estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Y hasta entonces. Astrología a tu medida fue presentado por Tierra Mágica. Creer es crear. Ubícanos en la mezanina del Centro Comercial AVE. El Sol de Margarita El periódico de la verdad www.elsoldemargarita.com.v